Los próximos minutos los vamos a compartir en vivo aquí en BTV Noticias con el doctor Carlos Negro, que es fiscal letrado penal de Montevideo de flagrancia y turno. Tuve que leer para no equivocarme. Doctor, bienvenido. Gracias por estos minutos. Le han tocado una serie de casos muy visibles para la opinión pública, pero quiero arrancar brevemente por este procesamiento y esta instancia que sigue, que tiene que ver con esto que pasó en la tribuna de Nacional en la Colombes el otro día, estas imitaciones de ataúdes. ¿Hasta este momento hay un procesamiento? Una formalización. Una formalización, mejor dicho. En la nueva terminología del sistema abusatorio. Me dijeron que el colega Nelson Fernández se niega a usar el término, dice que... Pero es como lo manejan ustedes, ¿no? Debemos hablar de acuerdo a la ley, al código, y aparte no es lo mismo la formalización que lo sale. Entonces, como hay una diferencia de esencia, de naturaleza, hay que respetar la naturaleza jurídica de una y otra cosa. ¿La formalización es el inicio del proceso, lo que era antes? No, bueno, la formalización es la comunicación de la investigación al imputado. La comunicación oficial y judicial de una investigación al imputado. ¿Que a veces pueden...? Para que le nazcan al imputado los derechos que tiene como tal. Bien, pero lo llevo de nuevo al tema. ¿Hay un solo formalizado? Hay un solo formalizado, sí, hasta ahora. ¿Mayor de edad? Mayor de edad. ¿Cuántos otros están buscando? Y la cifra no está muy determinada, pero pueden llegar a 5 o 6 personas, cuyos rostros surgen claramente de la afirmación. ¿Qué tipo de delito es lo que pasó el otro día? La calificación jurídica es de apología de hechos calificados como delito, que consiste básicamente en la glorificación, la ponderación, la exhibición como una suerte de propaganda de un hecho que la ley califica como delictivo. En este caso, aparte, es un delito de homicidio, si se quiere el delito más grave que se prevén dentro de los que regula el Código Penal. ¿Esta persona asume esto porque se ve en las cámaras? ¿Asume personalmente? ¿Tuvo que ver en la compra pintada de eso o eso no está claro todavía? No. La persona asume su participación en calidad de autor de este delito desde que hace un acuerdo para celebrar el proceso abreviado, lo que le genera a la persona la expectativa de una suerte, ese reconocimiento de una suerte de rebaja en una hipotética pena y a la vez de no transitar el largo y costoso camino del juicio ordinario cuando la persona reconoce su participación y más estando fotografiada y filmada en la escena de los hechos. Esto le genera a la Fiscalía también la posibilidad de ahorrarse el tránsito de un juicio por un delito de los llamados leves. Es probable que esto no pueda tener una respuesta completa porque esto está en trámite, pero ¿hay imágenes de cuando comienzan a inflarse estos inflables? No, no, no. ¿Se ve de dónde llegaron? No, no. De hecho, la persona que está formalizada hoy ya está condenada, aclaremos. Fue formalizada y condenada en virtud de un proceso abreviado. Ya tiene la pena definitiva, ya está cumpliendo la pena. La persona condenada por la apología del delito que hablamos no participa en modo alguno ni de la elaboración, ni el inflando, ni nada por el estilo. Usted tiene su cargo... Usted comete el delito por exhibir cual pancarta o estandarte un elemento o un símbolo que representa un homicidio. En la investigación que usted está realizando, también se está investigando cómo entró, a qué hora entró, por dónde entró. La investigación cubre todos los aspectos. Lógicamente, la policía está tratando de determinar la participación de cada uno en el delito. Lo único que la persona que lo exhibe es el autor directo y la persona que lo ingresó puede ser un coautor. O la persona que lo infla o la persona que lo oculta. Son definitivamente coautores de la figura principal o de la participación principal, mejor dicho, que es la de exhibir el elemento, en este caso es a su arte. ¿Pasó a la famosa lista negra? Sí, por supuesto. ¿Pasa inmediatamente? Parte de la pena, parte de la pena. La pena consistió en dos meses de arresto domiciliario. Eso quiere decir que la persona tiene que estar las 24 horas dentro de su domicilio durante dos meses. Y luego, cuando pueda salir de su domicilio, no va a poder ingresar a espectáculos deportivos, ni de la AUF, ni de la Liga Uruguaya de Básquetbol, por 10 meses más, porque ingresa a lo que es la lista de inhabilitados del fútbol y del básquetbol. Bien. Estamos casi un año de la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Siguen en el medio de un gran desborde ustedes los fiscales? ¿Cómo ha evolucionado esto? Digo un gran desborde, ¿qué es lo que decían algunos de ustedes? A ver, esto requiere un desarrollo un poquito más elaborado. El Código fue una revolución judicial y cultural en el país y en la historia procesal del país. El cambio fue, como se dijo muchas y tantas veces, fue un cambio cultural. Un cambio de paradigma cultural y de ADN de la justicia penal del país. Obviamente que en un mes, dos meses, no íbamos a tener ni la experticia, ni la agilidad para poner en práctica un cambio de la magnitud que se hizo. Se incorporó nada más y nada menos que las garantías y la constitución al derecho procesal penal uruguayo, que lo desconoció supinamente durante toda la historia democrática del país. Por lo tanto, esos meses que llevaron de afianzamiento, de conocimiento, de aprendizaje, fueron los que nos costaron más. Estamos hablando de noviembre, diciembre y enero, que fue la feria judicial. A partir de febrero se registró un fenómeno de afianzamiento permanente y sostenido y de crecimiento en la eficacia de los operadores frente a la dinámica del código. Y hoy podemos decir, y lo decimos con mucho orgullo los fiscales, estamos en mejores registros de efectividad que en los mismos meses del sistema anterior. Por lo tanto, hoy por hoy el país persigue más y mejor el delito que en el sistema inquisitivo. Procesos abreviados. Alguien desde la Suprema Corte de Justicia, creo que fue el doctor Yediaki, lo dijo aquí mismo, e incluso un experto argentino que estuvo en un seminario hace poco, dijo, si se abusa del proceso abreviado, se corre el riesgo de alejarse de la justicia efectiva en algunos casos. El proceso abreviado es una, se ha dicho también varias veces, es una necesidad de tipo político. Es una necesidad que llega a la sistemática del proceso acusatorio. El proceso acusatorio prevé un juicio oral y público con audiencias, un sistema de audiencias, que es un proceso costoso en términos materiales, en términos de recursos humanos y materiales, y por lo tanto se reserva para aquellos casos más importantes, los que realmente requieren del desarrollo de una audiencia. Hay otros hechos que por su simpleza o por la levedad no meritan ese gasto o esa inversión económica de recursos humanos y materiales. Es por eso que complementa el sistema de juicio oral y público, que es la máxima expresión de la garantía, se complementa con el proceso abreviado. Pero el proceso abreviado no deja de ser garantista en la medida que el control es horizontal, que quiere decir que entre fiscal y abogado hay un control recíproco, entre imputado y fiscalía hay un control recíproco, y el abogado es el que controla el desarrollo de la investigación que lleva el fiscal y luego el acuerdo que finalmente se realiza es con la adquiescencia del abogado y el imputado. Por lo tanto no hay posibilidad de avasallar las garantías del imputado porque el propio abogado cumple la función de hacer que esas se respeten. Se advirtió en un momento que en algún momento se hizo una formalización, mejor dicho, un proceso abreviado, y se achicó una pena y se dio menos de la mínima, ¿puede ser eso? A ver, la mínima de los delitos podría no existir. Que los delitos tengan mínimas es una opción del legislador uruguayo que ya tiene casi 100 años, el Código Penal. Pero no es una necesidad en términos de formulación de un delito, lo decía el maestro Ferraglioli, no es una necesidad que los delitos tengan penas mínimas, sí es necesario que tengan penas máximas, porque la garantía está en el máximo, en que el delito fije claramente cuál es la pena superior a imponer. Porque encima de eso no se puede imponer una pena, esa es la garantía. Por debajo no hay ningún obstáculo a que no exista un mínimo. Aunque lo hubiera, como lo hay en la legislación uruguaya, perfectamente se puede rebajar el mínimo porque no afecta las garantías. La última, porque ya no tenemos más tiempo, y le agradezco además la brevedad porque sé que a veces necesitarían respuestas más amplias. Yo me aburro de leer en estas horas, cuando digo me aburro es porque libertad vigilada, prisión domiciliaria, es responsabilidad de la policía obviamente, después controlar eso. El fiscal o el sistema judicial, incluido el Poder Judicial, ¿vigilan esto? Porque hay tanta libertad vigilada, me parece. Es una muy buena pregunta. Prisión domiciliaria, que yo me pregunto, ¿y quién los vigila? La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, Urla. Es una oficina especializada en el control de las medidas alternativas. Con recursos bastante limitados, con un personal bastante limitado, hace una labor magnífica que realmente Uruguay debería repensar si apuesta a reducir los índices de criminalización carcelaria o de prisionalización, mejor dicho. Si aspiramos a eso, que es a lo que todos aspiramos, porque sabemos que la cárcel, como dijo el otro día el fiscal de corte, la cárcel es parte del problema de la criminalidad uruguaya, o sea, no es la solución del problema, es parte del problema. Si nosotros seguimos abusando de la prisionalización para resolver los problemas de seguridad, lo que estamos es reproduciendo el fenómeno. Si queremos dejar de reproducir el fenómeno de la reincidencia y del delito, tenemos que apostar a las medidas alternativas. Y si apostamos fuerte y seriamente para que no exista impunidad, si apostamos seriamente a las medidas alternativas, la oficina de seguimiento de la libertad asistida es una pieza clave en el control del cumplimiento de las medidas. Doctor, gracias por hoy. Nos reencontramos en cualquier momento. El doctor Carlos Negro, momento de otra pausa y llega el capítulo deportivo. Ya venimos.